Oye, me estabas diciendo, ¿hiciste cuántos loops? ¿50 y qué? 70 y algo ¿70 y tantos loops? ¿Qué son los loops? Los loops es como la medida de... O sea, la medida en la que utilizan en doblaje O sea, si te invitan a grabarte y dicen Tienes que grabar, vas a grabar tantos loops Y es como por cierto número de palabras o de tiempo Ya Ya sí ¡Qué chido mi amorcita! Sí, fue muy emocionante ¿Ya estamos empezando, verdad? Eh, ¿podemos empezar ahorita? ¿Qué estamos empezando, amigos? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos ¡Oigan! ¡Qué gusto estar acá otra vez en el estudio, eh! El episodio anterior que logramos en Monterrey con Clarita y con... Pero qué divertido estuvo, ¿no? Nosotros nos divertimos muchísimo Estuvo bien padre Bien interesante, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué opinan? Díganos, ¿qué opinan? Escríbanos en el grupo de Ponte Chido Digo, de fans de Ponte Chido en Facebook O en El Chido Podcast en Instagram y Twitter Y este... ¿y qué? Pues ya, ya estamos Ya estamos al aire Ya estamos al aire Ah, pues estaba diciendo al principio que... De lo de los loops Porque hoy fui a... Hoy fui por primera vez en el año, creo A hacer cosas de doblaje Sí Y fui muy feliz Fui muy feliz de regresar Es que a mí me impresiona Es que neta... Felicidades, qué chingón Qué chingón O sea, a mí me impresiona la cantidad de cosas que haces Y ahora esto de doblaje está súper chido Felicidades O sea, yo sé que ya lo haces Pero que te hablen de repente Y ya, órale, güey Dos películas No mames, está súper chingón Y aparte, sí estando ahí Ya extrañaba cañón Y me gusta mucho sentir La neta, sí he trabajado mucho Para mí, pánico escénico Y el disfrutar la vida Y todo eso Entonces, estoy muy orgullosa de mí Que ahorita fui Y lo disfruté muchísimo O sea, como que ya no están Ya no están muchos de esos miedos Que eran muy absurdos Pero que de alguna manera Pues ahí tenía yo todo el tiempo Claro, claro Y que justo ahorita me puedo dar cuenta De que eran absurdos O sea, no por juzgarlos así Como en mala onda Pero es como decir No mames, que justo me pasaba esto Pero es bien rico como darte cuenta De, ah, no mames Antes hubiera actuado así O, ay, antes me hubiera pasado esto Y que te das cuenta ya desde afuera Como de, ah, cabrón Qué padre que ya estoy en otro punto Claro, exacto Entonces lo disfruté muchísimo Que no te da Cosa, hacer algo chido Y ya Es que, ¿sabes qué? Creo que, chinga O sea Ya habíamos hablado nosotros Hace tiempo, amigos De que De entre Hablar de nuestros traumas Y porque de repente Nos ponemos Nos aventamos unas pláticas así De horas, güey De, no, es que mira Y esto Y de niños Y la chinga Y hablamos de traumas que tenemos Y los hemos ido trabajando Y la madre Pero entre eso está El rollo de De Ay, chinga Se me está yendo la pinche No Se van a dar cuenta Amigo, la verdad es que son como ya Las 10 de la noche Son las 10 Con 4 minutos Trabajamos todo el día Y no pudimos grabar el podcast No pudimos grabar antes Entonces Ya, ya me acordé Ya me acordé No, no es cierto No me acordé A ver, ¿qué estabas diciendo? Estábamos hablando De crecimiento De Ah, ya, ya me acordé De lo de que De que te puedes sentir ahorita Más tranquila Más chido Más relax, güey Y aceptar tus logros, ¿no? Porque luego hablábamos, amigos De que Este A veces Ah, no es cierto No, de que a veces Uno no quiere aceptar Que hace las cosas chido Por miedo a que digan Que ah, presumido Y bla, bla, bla Porque te ha ido mal en la vida Por eso Porque te vaya bien Justo, o sea Nos educaron a que Si hablas de tus logros Estás presumiendo Es algo malo Es algo mal Sentirte bien por tus logros Es como no ser humilde Ajá, exacto Entonces Qué pinche Qué chido Que lo puedas ver Sin ese prejuicio, ¿no? Qué chingón Sí, sí, sí Una Quiero ponerte aquí Un Para bailar La merezco La merezco La merezco La merezco Oye, pues Qué chingón Qué chingón Qué más esta semana Qué más hicimos esta semana Esta semana Andamos Ay, pues ya Pues es que sí Andamos en varias cosas Está bien padre Estamos muy contentos Pero estamos ahora sí Hablamos ya con la Con la banda de La línea de merch ¿Se acuerdan que les Habíamos dicho Que este rollo Pues estamos empezando A asociarnos Con más gente Para que vaya creciendo Más este proyecto Pues bueno La tirada ahorita es Este Que ya va a haber Alguien que nos va a estar Ayudando con la edición Y con estar subiendo Clips y cosas así Este ya Está por confirmarse Eso Y ayer Sí, porque lo que confirmamos Más es que somos malísimos Nosotros para manejar Claro, nosotros somos pésimos Para manejar las redes Nadie se entera de nada Porque no subimos nada Se nos va el pedo Y es como Ay, no subimos nada Exacto Estamos ocupados En otras pendejadas De repente Y se nos va Y chinga, güey No queremos que este Que este proyecto Se pierda Porque nosotros No agarramos el pedo Porque no agarramos el pedo Exacto Por culpa nuestra Entonces, pues sí Hablamos con Con una ¿Cómo se llama Esta línea de merch? Primario Que hacen Hacen el merch para Café Tacuba Y para Este Panteón Rococó Y Molotov Y varios de ellos Que hacen así Calidad chingona Bueno, pues Hablamos con ellos Y van a empezar Vamos a empezar A trabajar en conjunto Para que el merch Venga por parte de Primario ¡Yay! ¡Fuck you bitches! Ahora sí me dejaste la canción Muy bien Y la bailaste conmigo Exacto La bailé contigo Y la bailaste Ay, esto es amor ¡Chindísima! Otra vez Sí Y la bailaste mejor que yo Porque soy Britney ¡Huevo! Oye ¿Cómo ves si empezamos Y mandamos los saludos Que tenemos aquí Preparados para el día de hoy? Me la Empezamos con esto Y les mandamos saludos Después de este intro Chingón Que escuchamos Cada No sé Cada semana ¿No? ¡Sí! ¡Así es! ¡Comenzamos! ¡Ay, qué mal! Así es Me faltó Me faltó el comenzamos Ya casi se me iba O sea, casi no Mira Como Indiana Jones Así cuando Pasó por la puerta Agarra el sombrero Así Así mero Oigan Tenemos saludos y besos De Tarkan Para toda la banda Que nos escucha En donde nos escuchen En el espacio En la carretera Tenemos En el panteón En el panteón En el panteón También Oye, saludos para Esdras Hernández Primero que nada Un besote Nos mandó Un ¿Qué prefieres? Que vamos a tener Al final del episodio De hoy Claro que sí Saludos también Para Yara De Instagram Que nos está Que nos está Empezando a seguir Qué chingón Bienvenida Bienvenida Así es Berenice Torres En Instagram Que también se volvió Miembro VIP En nuestra página De los tacos virtuales De compranos Un taco virtual Tere Mil gracias Eh Ah, dije Tere Era Torres Perdón, era Berenice Torres Bere Qué tanto estoy Bere, mil gracias Un abrazo A ti y a tu mamá Porque dice que es su mamá Y también es muy fan Ay, que nos saluda Saludos Así es Oigan, un besote De Tarkan a los dos También hablándome mamás Un besote a tu mamá Pachis A Elitas Un besote que nos escucha Y a mi mamá Saludos a nuestras mamás Besotes que nos escuchan también Las amamos Esto nunca lo escuchas En un programa de radio De saludos a mi mamá No, aquí son Pinches besos de Tarkan a las dos Son bien chidas Gracias A las Wikilevers Y a las MaciLivers Y que fue el cumpleaños de Carly Fue el cumpleaños de Carly Un gran abrazo De mi cumpleaños para ti Así es, Carly es la presidenta Del Club de Fans Neta Carly, te queremos un chingo Gracias por estar ahí Siempre con nosotros Gracias Que tengas un año maravilloso Increíble, así es ¿Quién más? Pues al equipo titular Oye, los destacados Oswaldo Ruiz Al Ferch Te mandamos muchos besos Mi estimadísimo Ferch Te extrañamos, carnal El Ferch para la banda que nos escucha Él trabajaba aquí Estaba aquí en el edificio Y no manches Acá lo cotorreábamos seguido Y pues ya no lo vemos Porque hubo un cambio acá Sí Qué mal, pero Pues Te mandamos muchos besos, Ferch ¿Quién más? También Ángel Medina Que cumpleaños en dos días Cumpleaños el... Bueno, dos días a partir de hoy Que estamos grabando Cumpleaños el 2 de octubre Porque no se nos olvide Porque no se nos olvide Un besote Gracias Mi carnalito Un besote hasta Los Ángeles ¿Quién más? Jesús Bernal también Que se avientan unos momazos Ahí en el grupo El Zagaray Edgar Colín Dano D Antonio Maldonado Jorge Guajardo Y ya cualquier nombre Que se nos venga a la mente De toda la gente que nos escucha Mil gracias Los queremos un chingo Aplausos para ustedes Oye Cada vez se va extendiendo más esto Son casi tres minutos Muy bien Eres muy bueno y fluido Para los saludos Muy bien Muy bueno y fluido Oye, aprendí en Monterrey ¿Sabes que en Monterrey Hay estaciones donde hablan Y mandan saludos Que duran como un minuto Un minuto y medio? Oye, sí Como en la película De Ya no estoy aquí Ajá De las estaciones de Vallenato Ay, qué padre Que ganaron Ganaron un buen de Arieles O no sé qué chingados Sí, verdad Sí eran Arieles, ¿no? No, estoy seguro La verdad Yo no sabía Me estoy enterando No sé si era Mulán Ay, sí Unos Mulanes Se ganaron unos pinches Arieles Mulanes Y unas Y unas cenicientas Uy Sí Ocho Ocho cenicientas Aplausos para ellos Sí, no, pero ganaron Ganaron como diez cosas De algo muy importante Hace poquito Y pues muchas gracias Para ellos Es como si fuera El noticiero Más desinformado Pero bien intencionado Una vez a los de la película Que ganaron un chingo De premio Quizá qué premio era Pero ganaron Es que chido Que se les reconozca Su esfuerzo Lo merecen A huevo Claro que sí No mames ¿Qué onda? ¿Vamos a Yo Siempre Siempre? Sí A huevo Yo Siempre Siempre Amigos Para la gente Que nos escucha Por primera vez En la vida Este segmento Pues nos ventaneamos Prácticamente Decimos cosas Que siempre hacemos Y creemos que nadie más hace Y resulta que somos Bien ordinarios de madre Así que vamos a ver Los Yo Siempre Siempre De esta semana Empiezas tú ¿Cómo empiezo yo? Tú porque yo no tengo ¿Qué? Ah, tú no tienes una A ver, yo siempre, siempre Ajá Siempre, siempre Tengo que escoger Las papas Cuando estamos en el súper Y vamos a comprar Y que agarro papas En el área de verduras Siempre las tengo que escoger Una por una Para asegurarme Que estén perfectas What the fuck, güey Pero ya la veo Y así Tiene que estar O sea Y por perfecta Estos son mis parámetros Me refiero Sí, porque eso es justamente Es que todo esto Surgió por una conversación Que ahorita les voy a contar Cuando acabe ¿Listo? Pero les quiero contar Cómo fue Cómo salió este Sí, cómo me Cómo tomé en cuenta esto Sí, es que Exacto O sea, las checo Y checo que no tenga Por ejemplo Que no esté cortada Luego hay unas que de repente Tiene así una parte cortada Una rajadilla Una rajadilla Y dices No, güey Eso se va a oxidar Pronto En la colilla En la colilla Exacto Entonces Pues está así como cortado Y si está cortado Digo no Porque O sea Que se empieza así como oxidar Digo no Eso no Y si tiene como las Las raícitas Que empiezan a salir O lo que sea Como los hijitos Ajá Como los hijitos O estos pedacitos Que parecen como un ombligo Así pludillo Se los quito Se los quito ahí mismo En la tienda Como no Se los quito todo Ya está perfecta Y ahora sí La guardo en la bolsa Y me las traigo Todas perfectas Y es algo bien raro Que hago Y lo hago siempre Muchísimo risco Porque ahora sí Todo esto surgió Porque fui al súper Yo y traje limones Y entonces Y yo voy a platicarme No Este Agarra el becky Un limón Y dice Ah mira Estos tienen mucho jugo Y yo sí Porque los escogí Con cariño Y entonces Güey Güey Neta Y los escogí cabrón Ya sabes Los vi Los toqué Los sensé Y ya sabes Y dije Estos Los traje así Con un chingazo De procuración Y adores Pero uno hace eso Con los limones Me explicó Cuando me dijiste Ah sí Y me dijiste Te entiendo perfecto Yo hago lo mismo Con las papas Y yo ¿Qué es? Exacto Y Pachi Y yo What the fuck ¿Por qué haces eso Con las papas? Las papas No se escogen Güey Las papas se agarran Así Y me dice No, no, no Exacto Así Me dice ¿Cómo que se agarran? Tienes que ver Que no estén cortadas Que no tengan cositas No, no Pero no fue así Ah Sino que le digo Güey Es que yo checo Todo eso O sea Yo checo Que no estén cortadas Que no tengan Estas madres Y tal Y si es algo Que me causa conflicto O sea Han habido veces Que por ejemplo Llega Hilitas Que compra las papas Como en este En costalitos En Costco Entonces viene en un costal Güey Pues ni ella las escogen Así como que Vienen en un costal Y entonces llegan Y sí Vamos a hacer unas papitas Y sacan Y tiran el costal Y así Ah, no Ese no era ¿Por qué? ¿Por qué? Hay unos que tienen ombligos No, ¿qué vamos a hacer? Y ya Y me causa Muchos conflictos De pedo Ok Yo siempre Siempre Cuéntenme Si ustedes también Hacen algo parecido Cuéntenos Por favor Si escogen papas Cuéntenos A los dos Si escogen papas Mi criterio Es muy primario Para las papas Es como A ver Redonda Perfecto O sea No está podrida Es una papa Perfecto Cuando sí soy exquisita Con las papas Es cuando quiero hacer Nuestra preparación especial De las papas Con la salsita De cilantro De cilantro Ay, ya dije la receta Ay, Dios Ay, no No, pero con eso Ay, sí Cilantro, limón Uy, joder Algún día que vengan a la casa Sí, aquí Aquí se las hacemos En Estados Unidos En alguna peda Que hagamos acá Y entonces Cuando vamos a hacer Esas papas Sí, las escojo Así cabrón De que sean chiquititas Sí, las papas Con las papitas Cambray Pero las más chiquititas Las que más Así Porque así agarran Más el sabor Se absorbe más Y dice Uf Sí, no, sí, claro Es que Esas papitas Son deliciosas Porque se hacen con amor Yo amo las papitas Hasta se eligen con amor Tú amas la papita También, mi cielo También Muy bien ¿Qué más? ¿Tú tienes yo siempre siempre o no? Yo siempre siempre Yo siempre siempre Me quedo dormida Cuando Luiki se va a preparar papas Es cierto Sí Es cierto Siempre que regreso Estás dormida Ya ves que todas las noches Sí Todas las noches Tenemos Cuando ya acabamos nuestro día Nos ponemos a ver Nos ponemos Pero siempre nos ponemos de acuerdo Como ¿Qué onda? ¿Nos vemos a las nueve y media? Entonces dependiendo el día Sí, es cierto Sí, es cierto Estamos trabajando Que Pachis en este cuarto Y uno en el otro Lo que sea y tal Y de que Oye, ¿qué onda? A las diez nos vemos Ya para ver videos Ya para escenar y ver videos Y nos vamos De que preparamos Nos vemos a la cocina Sí, para preparar Entonces llegamos a las No sé Nueve y cuarenta Casi siempre a la cocina Y cocinamos Y luego ya a las diez Nos vamos al cuarto Y ponemos videos en la tele En YouTube Pero en la tele Entonces nos ponemos a ver Cada Es más Si quieren ver De las cosas que vemos Porque a nosotros nos gustó Un chingo varios videos Hay un canal que se llama Trece, doce, dieciséis Sí Así, tal cual Trece, doce, dieciséis Y son puros videos Random Y están editados Están bien chidos La verdad Sí Y este otro Daily Dose of Internet También Sí, sí, sí Los vemos Los vamos a dejar links Son como entre combinaciones Entre cosas interesantes Y chistosas Y fails Y compilaciones De cosas así Nos gustan chingo Ver wins También son muy padres Sí Y pues nada Ah bueno, sí Entonces cada vez Cuando hacemos estas cosas Luego nos turnamos Como de a ver Quién va por Por el refil Por monchis, ¿no? Porque normalmente vamos Los preparamos los dos Las cosas Pero después ya va el refil O la O la siguiente fase De la cena O del día, ¿no? Entonces Ajá, el monchis Cuando el Luiki Cuando el Luiki Exacto Exacto Cuando el Luiki se va Cuando le toca a él Preparar las cosas Yo literal Aprovecho esos momentos Porque como todavía Quiero seguir despierta Entonces como que aprovecho Es momentos como para dormirme Tantito así Porque sí estoy bien cansada Entonces ya es como de Pero no Pero me gana el monchi Y el desmadre Yo soy la típica Que si estoy pasando Veradí en una fiesta Me puedo estar jeteando Pero es como No, sí, aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Sí, aquí sigo Sí Se va hasta el último Sí, no, no, no Estamos de huevos Estamos chidos Estamos chidos Sí Con el Ay, chingado Todo lento Sí Pues qué, mira Ni pedo Sí Es lo que me tardo Estoy grande ya Sí O a veces cuando me quiero dormir Un ratito lo mando por papas Me mando por papas Por papitas preparadas Para dormirme cinco minutos Salsito, limón y magui Ay Oye Hoy no es Oye, ese es el yo siempre Hoy es miércoles Hoy no podemos comer Esas chingaderas Hoy no Bueno, mañana Ah, es que es cierto Nos faltó decir que Solo lo de las papitas Solo es de jueves a domingo Y es opcional Ajá Porque de lunes a miércoles Nos cuidamos, amigos, también No hay que fomentar Comer puro mugrero Exacto De lunes a miércoles Comemos bien Yo estoy muy feliz con esa decisión La neta Con el equilibrio No con la No mames Ajá Con la rigidez Así de no hacer nada Ajá, sí, no mames O sea, totalmente la La No sé Sí, 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 totalmente O sea, después de empezar a hacer eso O sea, algunos de ustedes ya saben Que de lunes a miércoles Pues cerramos el cajón del mugrero ¿No? De todos los monos Y que es el azúcar Y de cosas así De todo lo que es más bien Que no está bueno para el cuerpo Que no está chido, exacto Y decidimos hacer eso Porque pues güey Estábamos dándole diario Un chingo de mugrero Acá Tragando, ¿no? Diario Entonces Ha funcionado bien chido La neta sí nos ha funcionado muy bien Yo me alejo del pinche micro Por estar recargado Bien cómodo Ahí está Mejor de este lado Ándale Y entonces Pues sí Hacemos eso, amigos Y ya Sí ¿Qué más? ¿Qué se diga? Ah, también tenemos otro Yo siempre, siempre Que mandó Mariana de Saltillo Mariana estuvo en la organización Del evento al que fui Con Chava Rodríguez Y con Leo Y con todo Fer y todos ellos Les mando un abrazote Estaba ¿Said Santín? Sí Sí ¿Said Santín? Y estaba Este ¿Cómo se llama? Estuvo Lino Vargas también Este Y Ya no me acuerdo Quienes más estuvieron en el show Eran un chingo Era toda la pinche rondalla De Saltillo Bueno Y mandó Entonces Mariana mandó Un yo siempre, siempre Dice Yo siempre, siempre He tenido la fantasía De ganarme la lotería Y como quiera Venir a trabajar Pero nomás para joder a mi jefe Está de huevos Esa fantasía Está con madre Síguela teniendo Ojalá se te cumpla Exacto Te voy a mandar Todas mis libras Exactamente Ojalá que sí Está de huevos eso Está con madre Y ya ¿Tú qué harías Si te ganaras la lotería? ¿Irías también así A chingar la madre al jefe? Si me divierte Sí O sea, si es algo que disfruta Un chingo nomás Por cada hora Y palo Y dice, claro Hasta que te corran O sea, eventualmente te correría Sí, claro Pero vas a hacer Dos semanas Sí, no mames Hacer lo que te pegue Pero está cabrón Entonces lo que hacemos Por dinero, ¿verdad? No mentarle la madre a alguien Porque Porque te pagan Porque te corren Exacto Ahora resulta Que si te digo Que chingues a tu madre Me corren Que soy un maleducado Que no se va Y Uy Nada más porque Mermel Pinches no aguanta nada Generación de cristal Sí, no mames Qué penejada Bueno, ¿qué onda? Nos vamos al siguiente segmento Del programa La pregunta sin respuesta Échamela La pregunta sin respuesta, amigos Es Ah, tenemos una Bueno, tenemos una Que nos mandó Víctor Aguilar De Instagram Y tenemos otras ¿Con cuál empezamos, Pachis? No sé Estás muy guapo Tú también estás muy guapo Me gusta porque tiráis Como el look de Fred Durst Así Y si me pongo lentes No mames Qué guapo me veo Parezco El cabrón de Caló, güey Claro que sí Soy Claudio Yarto Voy a rapear Y infarto Y así Y todo Sí, no mames Oye, me voy a dejar los lentes Está bien cómodo Andar en lentes, eh Andar en lentes Como si los tuve Trajeras en los pies Soy de Monterrey Y hablamos así Decimos ocupo En vez de necesito Y pendejas Eso es normal Pero me da mucha risa Que ahorita traigas ese look Porque yo siempre O sea, a mí me gustaba muchísimo Ese look O sea, veía a Fred Durst Y decía Sí, es que está súper cool Ese güey O sea, me encanta Yo quiero algo No mames Sí sabías que yo me quería Gracias a Dios Nunca lo hice Pero en algún momento De mi vida Quería tatuarme El Fred Durst No, no El logotipo del Invisquit en la espalda Güey Completo Así Toda la espalda Con el No mames Güey Qué bueno que no lo hice O sea, hubiera sido La peor puta decisión de mi vida Sí, no mames Está peor güey No mames Qué risa O sea, incasable El resto de tu vida Güey ¿Sabes? Sí, no mames Bueno, no con esta No con esta Oye, claro que no No con esta belleza Oye, pues este Entonces tenemos las preguntas En respuesta Vamos a empezar con la que nos mandó Víctor Aguilar Sí, perdón Claro Después del paréntesis La banda ya sabe que Nos vamos Sí De verdad Lleamos a lo pendejo Dice Una persona A ver ¿Una persona sordomuda Que usa el lenguaje de señas Le puede entender A otra persona Que no hable español Pero también es sordomudo Y usa el lenguaje de señas? O sea Digamos que alguien A ver, déjame ver si entendí bien Espérate Porque Es una pregunta de cultura Sí, ¿verdad? Sí, pero pues es una pregunta Que nos mandó A ver O sea, ahorita O sea, sí Lo que voy a decir Es que claro que no tengo esa cultura O sea, no sé Pero según yo Sí es bastante universal El lenguaje de señas El lenguaje de señas Yo no lo sé Yo sé que así ¿Alguien lo habla? Esto significa que hay un panal de abejas Esto significa que hay un panal de abejas Y si lo haces más rápido Significa que hay un tornado Así que Significa que viene un tornado Que te salgas de tu casa O sea Que vayas al sótano Y cómo la verdad Entonces Es para que la gente Que esté en sus casas Ajá O sea Para que vean la señal Cómo la va a diseñar Sale una mano Así en la luz Exacto Un holograma de una manita No Pues una luz Y un güey haciéndole así mejor Una mano gigante Ah Yo entendí Ya, ya Perdón, perdón Entendí totalmente mal ¿Qué entendiste? Yo entendí como una diapositiva Así para que pareciera Como tipo Para qué Si tienes manos Pero el que entendió mal Fui yo Oye, bueno Ya, perdón Perdón por quitarles La verdad es que Yo creo Yo creo que No importa esa pregunta Vamos a la que sigue Ay, sí Nos la mandaron Sí, güey La pregunta no va Ni siquiera loca Lo que hacemos En este episodio En este segmento No te creas, mi carnal Te mandamos un besote Pero Sí, vamos a la siguiente pregunta A ver La pregunta sin respuesta Esto es algo que es Principalmente Difícil de contestar A ver You know it Así es La pregunta es Imagina Que en el futuro distante Muere tu pareja Y el O sea, el amor de tu vida No quiero Ay Pero yo tampoco quiero Pero vamos a ver Imagina que en un futuro distante Muere tu pareja El amor de tu vida Y dada la tecnología De la época Tienes dos opciones Una Guardar toda la memoria De tu pareja E implantarla En un robot humanoide Pero Muy lejos De sentirse como un humano O dos Hacer un procedimiento Donde pueden revivir A tu pareja Pero se borra Toda su memoria ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Cuál de las dos eliges? Ay, hijo de su madre O sea, en una Le pasan la memoria a un robot Pero el robot no se siente como humano Pero tiene toda la memoria Y la otra Si es la persona Si la reviven Pero pierde la memoria Entonces no sabe quién eres Tú tendrías que otra vez Pues educarle Este cabrón ¿Qué harías? Oye, pero esa persona ¿Quieres revivir? Sí Digamos que Sí No importa porque se le va a olvidar Si la reviven Aunque haya dicho que no Mira O se le O se le olvida O va a ser una puta máquina Que no puede hacer nada Ya existe ahí en una Exacto Memoria Atrapada Es una mac Este, no sé A ver, ¿qué harías tú? O sea Yo, ya Yo creo que me iría más por la cuestión de De revivirlo ¿Sí? Qué interesante Yo pensé en el otro A ver, tú dime por qué ¿Por qué lo revivirías? Te voy a decir Te voy a decir, Luiki Dígame, por favor Paches Te voy a decir, Luiki Yo siento que estaría coolerísimo Pero no, bueno A lo mejor también podría ser una experiencia muy chida Para ti vivir en una máquina Es que pienso como que sería horrible Calidad de vida Vivir en una máquina Pero a lo mejor y alguien ¿Qué tal que? Dices, güey Ya he vivido toda mi vida como un ser humano Ahora quiero ser un robot Y siento que a lo mejor sería algo que tú pudieras tener curiosidad De vivir como un robot Yo definitivamente Ya sabes Definitivamente Claro, entonces a ti sí te podría gustar ser un robot Claro Y no sentir Pero no es la O sea, yo no sería el que me convertiría en robot O sea, en esa situación Sería revivir Ah, tú dices para revivirme a mí Estúpido Están siendo el amor de tu vida, imbécil No están hablando de mí Están hablando del amor de tu vida Ah, ok Ay, qué pendejo Porque yo estaba pensando Al revés Total Justo al revés Entonces yo decía ¿Y por qué me van a revivir a mí si eres tú? Estúpido Qué pendejadas Si yo no estoy eligiendo que a mí me hagan ¿Y yo qué? ¿Y yo qué, cabrón? Exactamente Es que la misma aplica para los dos Exacto Bueno, pues yo si hubiera elegido Pero fíjate qué interesante Porque tú pensando en lo que yo hubiera preferido Me pondrías como un robot Y yo pensé la misma Pero porque para mí hubiera sido más conveniente O sea, tal vez es como Sí, yo pienso Es un robot Igual y no es No, no es que vea O sea, igual y no es Es un Ahorita es un robot No es nada humano ni nada No va a haber a lo mejor nada humano como tal Más que la convivencia Y si es la misma memoria Al chile para mí eso funciona Hasta de huevos, ¿sabes? No hay pedo Pero la Pero revivir Y Y no sabe ni quién soy Y no sabe ni nada O sea, nada más es Nada más es meterme otro pinche problema Porque ahora tengo que educar a una persona que no sabe Qué pedo Aunque sea la persona que O sea, no es la misma persona que Es que sí, los criterios de Luigi son por practicidad Claro, por mí ya no es la misma persona Con qué hueva educar Yo soy un adulto Un adulto mayor Por algo no tengo hijos Un adulto mayor Y ahora voy a tener un pinche O sea No es práctico Mejor una pinche máquina ya con un USB Y ya Güey Sería una pachis biónica Para mí eso está de huevos Está de huevos Los huevos no cagan Exacto No cagas, no comes No tendría cólicos Ni cambios hormonales No habrían cólicos Que disparen esos cambios hormonales Hormolanes Güey Es una memoria que le insertaron Bórrenle esta parte Güey Debe haber un antivirus Para esa madre Debe haber un antivirus ahí O instálenme en Milchip Para entender qué pedo No sé Ay güey Pues esa es la pregunta Sin respuesta del día de hoy Amigos Ay güey Qué onda Nos vamos al siguiente segmento Que es el Piedra, papel, no te friegas Oye pero Íbamos a poner una cancioncilla para ese Si la pusimos o no ¿Dónde quedó? So It Begins ¿No es esta? No, esta no es Si la pusiste otra vez Si la puse ¿Dónde quedó? No me acuerdo Tengo sueño Tengo sueño Tengo sueño ¿Quién está? ¿Te cantaban canciones de niño para dormirte? No recuerdo, creo que no Creo que nunca No lo sé A lo mejor sí Porque tu papá canta y así Seguro tu mamá también Sí, pero No recuerdo que me cantaran para dormir como tal O sea Ya Sí había como mucha música y así Pero pues no para dormir No sé Bueno, no lo encontré Qué triste No encontré Piedra, papero, te frega Piedra A ver, ¿cuál es la pregunta? Ah, ok Tenemos tres preguntas el día de hoy La primera pregunta es ¿Qué cosa te gustaría cambiar de ti? Y pues a la gente que no nos ha visto Jugamos un piedra, papero, tijera A ver quién contesta la pregunta Ok Va Chin, champú Piedra, papero, tijera Ay, hombre Perdiste ¿Qué cosa cambiaría de mí? Hmm No lo sé Mmm Tal vez cambiaría el hecho de que me da miedo meterme al mar Me encanta que se examinó el cuerpo Sí me encantaría Y después dice eso, güey Se hace un escáner físico Se ve a todos lados así Los pies Sí, exacto Y en conclusión En conclusión No quiero tener miedo a meterme al mar No quiero esto Quiero poder meterme al mar Y que no pierda nada de este cuerpecito Mis piecitos Pues es neta Es la neta Es lo que cambiaría de mí mismo Muy bien ¿Tú qué cambiaría de ti misma? No, es mi pregunta No es tu pregunta Adiós Ok, no es tu pregunta Siguiente Siguiente pregunta ¿Cuántas veces te masturbas a la semana? Chinga Sin chambú Pero la pena te fregas Sin chambú Pero la pena te fregas Te gané ¿Cuántas veces te masturbas a la semana, Pachis? Jule No sé La verdad es que no creo que ni una de la semana ¿Ni una de la semana? No No hay necesidad Muy bien Oye, la siguiente pregunta es ¿Cómo te imaginas a tus hijos? ¿Estás mandando preguntas? Sin chambú Pero no te fregas ¡Ay, me ganaste! ¿Cómo me imagino a mis hijos? Fíjate que He imaginado Que son Bien Bien desmadrosos Y bien Así, bien libres Bien Haciendo desmadres Haciendo lo que quieren Y ya Así me he imaginado ¿Sí? Así me he imaginado ¿Y cuando te los imaginas? ¿De qué edad te los imaginas? Como de unos ¿Qué será? Como unos entre 6 y 8, 10 Sí Más o menos ¿Tú? ¿Te pasa o no? No sé O sea, como que Yo creo que yo Más como de Como de más chiquitos Ajá Pero sí 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 De repente Como imaginado Como en personalidad Siento que serían Cagadísimos Y Involuntarios Y Ajá Huevo Y bien raros De a madres Así Entre nuestras Mi excentricidad Y las tuyas O sea, siento que Madre, sí Siento que vamos Si tenemos dos Uno va a decir Vamos a llegar Y va a estar Mira, ordené todo el cuarto Por colores Y luego lo desordené Exacto Los dos Y el otro más Como yo Así como ¿Qué hiciste? Pinté en el techo Con tus crayoles Y a veces así Crayoles Órale, qué loco Esas fueron las Las tres preguntas Del día de hoy De El Tierra Vapero Te friegas Y si quieren Escuchar alguna pregunta En particular Mándenosla Al El Chido Podcast En Twitter O Instagram O mándenla Al grupo de Facebook La neta es que Casi todo el mundo Interactó en el grupo De Facebook Y en Instagram Y en Instagram Y en Facebook Y ahí pues Mándenos preguntas ¿Qué les gustaría? Mándenos preguntas Sí Digamos a ver Quién la contesta Compartan el contenido Ash y ash Háganos famosos Ash y ash Yo estoy hablando Como borracha Sí ¿Por qué estás hablando Como borracha? Estoy cansadísima Es que Ay, hoy tuve llamadas Estoy muy feliz En mi trabajo Amigos Cuéntanos De tu trabajo Cuéntanos Pues soy guionista O sea, estoy parte Del equipo creativo De La Resolana Y estoy feliz Estoy feliz Estoy muy contenta Y es O sea, y me he ido Como adaptando Y todo eso Pero ha estado padrísimo Todo Y pero ¿Qué onda? O sea, cómo ¿Cómo te sientes? Pues me siento muy Me siento muy feliz De sentirme feliz O sea, como que Sí, la neta Veo muchos Cambios en mí Y me siento bien Conmigo misma Y eso me encanta Como que ya Ya no es lo mismo Porque es que de veras O sea, sé que En el stand-up Hablo de lo del pánico escénico Y pues sí es como el chiste Y como me ven ahí arriba En el escenario Este O sea, como que no sé Siento que no se dimensiona La parte del Pero ojo Eso con tu pachis de ahorita Porque también pachis Cuando empezaste O sea, que yo Que yo te conocí Cuando ibas empezando El pánico escénico Era muy real ¿Sabes? O sea, era muy No, no, por eso Pero lo que me refiero Es que Que es muy incapacitante O sea, yo sé que como que Lo ven en la comedia O como lo ven así Pero realmente es algo Que me afecta En todos los sentidos De mi vida No solamente en el stand-up ¿Me explico? O sea, como también Si me ponen a hacer una tarea O si tengo que cumplir Con algo O en mi trabajo anterior También que era Del cabildeo político Que si tenía que entregar Una carta También me daba pánico escénico Y no Y me frustraba tanto Como no cumplir Con las expectativas De la gente Porque normalmente También la gente Pues cree en ti O ya sabes Pero para mí literal Lo peor que me podía pasar Era que la gente Esperara cosas de mí Claro Entonces Y era muy feo Sentir esa presión Y no poder disfrutar Ni el trabajo Ni el hacer las cosas bien Ni nada, ¿no? Entonces ahorita Que he trabajado Toda esa parte Estoy disfrutando muchísimo El Pues estar trabajando Y poder estar orgullosa De mi trabajo ¿No? Como decir Sí, sí, sí O poderlo defender ¿Me explico? Sí, claro Es un mes mío Está chido Qué chingón Estoy muy contenta Vean la resonana, amigos Aparte neta Trabajar con el cap Con alguien como el capista Y con todo el equipo de trabajo Porque también está muy padre Ver toda la maquinaria Que es Para que las cosas funcionen ¿No? Y todo lo que Lo que se ve Es parte de un equipo ¿No? Sí, claro, claro Y está bien chido La neta O sea, yo he visto Algunas cosas ahí De que he visto el proceso A lo mejor desde el principio Con Pachis Con la parte del guión Y luego veo Cómo queda al final Y no mames, güey Te cagas de risas Está súper chido Sí Felicidades, mi amorcito Qué chingo Muchas gracias Oye, pues nos vamos Al siguiente segmento De este programa Que es Vivan con eso Vivan con eso Vivan con eso, amigos Es un segmento Donde hablamos de noticias Datos curiosos Cosas así Que consideramos que Una vez que aprendes Esta información Pues no la puedes desaprender No puedes olvidar Estos datos Por lo general Y pues es como Pues ya ahora Vas a tener que vivir con eso Vivan con eso El primer dato interesante Noventa grados Y de aquí Es treinta grados Cuarenta y cinco grados Sesenta grados Y noventa grados Si nos están escuchando En Spotify Pues váyanse a YouTube Porque ahí no van a entender Ni madres Pero sí Así O sea Ese Con la mano puedes saber Entonces a ver Más o menos cuántos No sé Y cuántos ángulos Y puedes con la mano Saber Porque tiene ese pedo ¿Eh? Vivan con esa información Amigos Esa creo que no es Sí No es nada Al peor No es nada que te tripé Porque luego de repente Tenemos unas que Hace ratito que me lo contó Estaba emocionadísimo Entonces me dice No mames Es que está buenísimo Porque ahora ya voy a poder saber Cuántos grados Y Con la mano derecha Porque con la mano izquierda Como me quebré este pinche dedo Son como noventa y seis grados Qué robo Ay Sí Estaba muy emocionado Que ibas a poder Contar los ángulos De las cosas Así es Muy bien Ya lo voy a poder saber A ver Ahí les va otro dato De Que no podrán Híjole Este sí me traumó un poquito Ok Ok Ahí les va Durante O más bien A lo largo de toda la vida Un humano Conoce en promedio A dieciséis Asesinos Fállate Sin siquiera Saberlo Madres Vivan Con esa información O sea A lo largo de tu vida Vas a conocer A dieciséis personas Que Van a matar a alguien O que son asesinos A lo largo de todo En promedio Y no lo vas a saber No vas a saber Así como puedes estar en un restaurante Y hay un güey que es Doctor Y no sabes Así Hay un güey que es Cada quien su profesión Y no sabes Ay cabrón Vámonos Voytelas ¿Chocaron? No sé ¿No se escuchó el Después? No escuché No yo creo que si hubiera escuchado Más cabrón Sí verdad Se escuchó más fuerte A lo mejor A lo mejor me lo imaginé yo Estamos hablando Sí Por favor digan Que lo escucharon ustedes también Por favor Oye Qué cabrón O sea A lo largo de tu vida En promedio Un humano promedio Dieciséis Dieciséis personas Que van a matar a alguien Qué cabrón Bueno Vamos a tratar de Hacer esto un poquito más light Otra vez Ahí les va otro dato interesante Que No van a poder olvidar Y a lo mejor Lo van a poder usar En alguna fiesta Para Ligar Cuando escuchen el dato Se van a cagar De risa Voy a hacer como que Te voy a ligar Con ese dato Voy a hacer como que Estamos así En la fiesta Llevo yo con mi Sí Sí amiga Sí 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 Hola ¿Cómo te llamas? Hola Hola Pachis Me llamo Ana Mari Ah Digo hola Ana Mari Hola ¿Tú cómo te llamas? Yo me llamo Este Anomario Hola Anomario ¿Sabías Salamari Que Hay tantas combinaciones En la baraja convencional Que Hay tantas combinaciones Posibles Con las 52 cartas De la baraja convencional Que cada vez Que barajas Una Una baraja O una carta No Un mazo Me tengo que ir Exacto No funciona Ok Lo arruiné Sabías tú Hay tantas combinaciones En los mazos De cartas Pachis Que si Que cada vez Cada vez Está mejor esa Que llegar a tratar De ligar con Sabías que 16 de cada persona Sabías que El sabías que Antes de decirte algo Es bien así Sí Pero escucha Estamos cagados O sea Está peor Está mejor Que decir Que tratar de ligar Con Sabías que 16 personas Que vas a conocer En tu vida Son asesinos Hola Mucho gusto Hola Un gusto Sabías que 16 Vas a conocer A 16 personas Que son asesinos En tu vida Y nunca lo sabrás Así que Güey Aléjate de mí Sí Toda la razón Toda la razón Ah bueno Te decía Hay Hay tantas Combinaciones posibles Con un mazo De cartas Que cada vez Que barajas Unas cartas Eres la primer persona En la historia En haberla barajado En ese orden específico Oh Qué cabrón Tantas diferentes Posibilidades Permutaciones Ajá Que cada vez Que la barajas Eres la primer persona En hacerlo así Punto Wow Qué cabrón Sí No manches Vivan con esa información Amigos Sí Hay muchas posibilidades En la baraja Muchísimas Pues güey La ley de probabilidad Es infinita ¿Estás de acuerdo? O sea Infinita Hay una frase Que escuché En algún lado No sé dónde Chingas la recogí Y la he usado Casi toda mi vida Siento que Es como güey La levantaste del piso La levanté del piso Le quitaste la tierra Y ahora la tengo Esta la voy a echar A mi bolsita De mugrero Que traigo Para todos lados Güey Por ley de probabilidad O sea Un día Puedes meter la ropa A lavar Y vas a salir doblada Güey O sea Por pura probabilidad ¿Estás de acuerdo? Posibilidad Existe la posibilidad Exacto Existe la probabilidad La posibilidad es diferente Pero la probabilidad Entonces ya Esa era la frase O seguro es al revés Si lo estamos haciendo así ¿Es probable o es posible? Es posible Exacto Es posible que aparezca doblada Pero no es probable Ah claro Tienes toda la razón Es la ley de posibilidad Entonces ¡Bravo! Ey Aplausos Gracias amigos Qué bueno que vinieron a aprender A este podcast El podcast donde más se aprende Con menos cantidad de información posible La menor cantidad de información posible Felicidades Y pues ya Una chida Para ahorita Para la cuarentena Que andamos pidiendo comidas Muchos a domicilio Y así Ajá Fíjense amigos Esto a lo mejor no lo sabían Pero yo me acabo de enterar también Y me acabo de sorprender Y nunca lo voy a olvidar Nunca Nunca en la vida Nunca en la vida Mi frustración ha sido Fíjate Una pizza de 45 centímetros Tiene más pizza Que dos pizzas de 30 centímetros Vivan con esa información ¿Cómo? No, no O sea Mi cerebro hizo ¿Qué? ¿Una pizza de 30 centímetros? No Una de 45 centímetros Tiene más pizza Tiene más pizza Que dos pizzas De 30 centímetros O sea Una pizza grande No sé si mide a 40 No, miden como Miden más ¿No? Como 90 centímetros No, me mamé 90 No es cierto No Ah, si miden como 45 centímetros Pues bueno Una pizza de 45 centímetros Tiene más pizza Que dos de 30 centímetros Que en teoría Debería ser más Porque 30 más 30 Son 60 Pero Es menos pizza Muy bien Siento que no tengo Nada que comentar Aquí se aprende Pura cosa Inútil Así que No te va a servir Ya nunca la vi Es que estoy sin entender Los números Entonces Vayamos ya al siguiente tema Vámonos entonces ¿Qué prefieres? Claro que sí Uy, que aquí nos mandó uno Este ¿Quién prefieres? Así es Así es El segmento del programa Donde hacemos preguntas Que no preparamos el día de hoy Solo la que nos mandó Estras Gracias Muchas gracias Ahorita te invento una Y generalmente Sí, ahorita inventamos una Y generalmente Estas preguntas Tienen dos opciones Ninguna de las dos Es favorable Exacto ¿Qué prefieres, Pachis? ¿Qué prefieres? A ver Bueno, aquí Él lo que puso Fue más bien Un que prefieren Con N Darse un beso En todo el día O sea, un solo Poder darse un solo beso En todo el día O darse un solo abrazo En todo el día Pero ojo Esto lo harían Durante todo el resto De su vida Y solo sería Entre ustedes dos Lo mandó Esdras Hernández de Puebla Le mandamos un abrazote Un abrazote con música O sea, tengo que elegir Pero si tengo uno No tengo el otro Pues sí Pues eso es elegir O uno u otro Por eso Pero si elijo Un beso O sea, solo puedes tener Un beso al día Pero podrías abrazar Más veces O solo poder Dar un abrazo al día Y poder besar Más veces Supongo Porque solo es uno El que aplica Y sería el resto de tu vida Y sería entre nosotros Daos Yo creo que Yo me quedo A ver, ¿tú con cuál te quedas? Yo me quedo con el beso Sí Podría dar un beso bien chido Pero abrazar Abrazar para mí es mucho más Más chido Sí, creo que sí Más chido Entonces yo me quedaría Con la onda de poder abrazar Más tiempo Aunque tuviera que sacrificar Poder besarnos Solo una vez al día Yo también Sí Es más chido besos, ¿no? Que abrazos o no Sí, o sea En nuestra dinámica Sí, es bien rico eso Claro que sí Sí, y aparte Pues nuestro beso Puede ser de seis horas Puede durar exactamente Puede durar Pegados como perros Pero de la lengua Chile agua Qué perra, qué perra Qué perra, mi amiga Ay, güey Sí, ¿no? Yo también me quedo Con el del beso Tú también, ¿no? Muy bien A ver, vamos a inventarnos ¿Qué prefieres? Vamos a inventarnos ¿Qué prefieres aquí? A ver, ¿qué prefieres, Pachis? ¿Qué prefieres? Eh, poder Sí Sí, poder Siempre Siempre Eh, ¿qué prefieres? Poder volar Pero hueles así A zorrillo todo el día Ok O Eh, no oler a zorrillo Pero Tampoco poder volar Y su pregunta Peor ¿Qué prefieres? Eh, ser surdo Estar dormida Tener piernas ¿Más? O No Ay, no sé A ver, ¿qué prefieres? Poder volar Pero apestar bien gacho O poder respirar Abajo del agua Ay Pero Eh Pero no puedes No puedes No puedes ver Ay, no, cállate Arruina toda la experiencia ¿No? O sea Y se me habían tocado Un chingo acuamán Así Y ya Está así Ya lo puedes ver No mames A ver O puedes volar Pero apestas A zorrillo Ay, ya apesto Ay, sí Pero no a zorrillo No mames Me gusta como el La pipí De los zorris ¿Sí? No Es un deal breaker Es un deal breaker Para mí Que me guste Así nada más No, no, no No, no, no Que huelas Que olieras Mira A muchachito lo aguanto, güey O sea Que huelas a chavito De 13 años Después de práctica Seis muchachitos Seis muchachitos Después de práctica de fútbol Sí Pero solo de la axila izquierda Solo de la axila izquierda Exactamente Aquí a la derecha No, ¿por qué? Porque esa es niña Esa es la que sí se lava Esa es niña Porque esa es niña Es una axila que es niño Esa es niña Esa huele a pach Ah, sí Que huele a su vez Ah, no Entonces Pinche Pinche paradoja Interminable Prefiero volar Porque me gusta mucho ver Volar Sí, ¿verdad? Es que sí Sí, me gusta mucho ver Bueno, imagínate que no fuera No poder ver Pero a lo mejor sí No poder escuchar Ay, también no escuché Bueno, pero vos Pero mira Abajo del agua No escuchas casi Sí, es cierto Bueno, va Jalo Bueno, va Me convenciste Bueno, jalo Ya me hiciste la venta Ya me hiciste la venta Oye, ¿se te ocurre alguna a ti? O ya, acabamos A ver, ¿qué prefieres? ¿Qué prefiero? ¿Qué prefieres? Deberíamos de preparar una cada quien Para cada episodio Y que el otro no sepa Sí Me late Sí, porque A mí Yo también quiero hacer preguntas Que no sé ¿Qué prefieres? Ay, deja de quejarte Porque yo también lo preparo a veces Sí Pero no era una queja Es una Bueno, sí A lo mejor sí era una queja Sí, sí Como escondida Sin querer Bueno, va Ya Bravo Bravo A ver, échame la pregunta Este ¿Qué prefieres? No volver a escuchar James Taylor Ok O No volver a tocar el piano Ay, güey Creo que puedo Con no volver a tocar el piano ¿Real? Sí Pues claro Cuánto tiempo llevo aquí Cuando lo toco O sea, casi nunca toco Sí, pero es algo Que tu alma te está pidiendo Y no le haces caso Puede ser Pero también me gusta más Escuchar música Pero quiero escuchar James Taylor Y eso no es parte de la pregunta ¿Sabes qué? Tienes razón Te la hice la venta Me hiciste la venta Uy, sí Ya, güey Ya Ya quedó Pero sí Es que James Taylor También le gusta mucho Sí Sí, sí Lo escucho seguido O sea Sí, un placer cabrón En tu vida Mucho más O sea, lo haces mucho más Que lo que tocas el piano Exacto, exactamente Escucho mucho más música Que tocar el piano Pues esa es mi respuesta Muy bien Felicidades Bien Pues con eso nos despedimos, amigos Creo que hemos terminado El episodio de hoy Sí Yo tenía miedo que termináramos Como a los 27 minutos Porque vi que ya íbamos acá Y yo, madre Íbamos muy rápido Se alargó Sí Bueno, yo a los 27 minutos Dije, madre Ya vamos en el piedra papel O no sé qué Pero 30 minutos Pero no Sí se alargó el episodio Creo A lo mejor estoy mintiendo No lo sé Yo creo que sí Estamos muy bien medidos O sea, yo creo que Esa es la hora normal A la que empezamos Este, ese Ajá, esa Ese segmento Puede ser Puede ser Y yo nada más Volteaba el reloj Y dijiste ¡Ay, no! ¿Qué? ¿Qué está pasando? Ven, ven Hago algo diferente Un día Hoy volteaba el reloj ¡Ah! ¿Qué está pasando? Ya está pasando Exacto Es un divino Eres muy lindo, mi amor Amigos Yo también Muchísimas gracias Amigos, gracias por acompañarnos En otro episodio Gracias De Ponte Chido Pónganse chido ustedes también Los amamos De verdad No saben cómo Queremos este proyecto Gracias Les agradecemos muchísimo Escucharnos Apoyarnos Gracias, exacto Cotorrearnos Es increíble para nosotros Así es Gracias a toda la banda Que nos escucha Que nos apoya Que nos compra de repente Un taco virtual ahí Sí, gracias De Renicio Torres también Gracias, neta Qué chido Gracias por apoyar Para que comamos Eso es un Gracias, gracias Cuídense un chingo Nos vemos hasta la próxima ¡Muah! 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 Gracias.